Son hermanos, por el pelo Esa mujer que tiene el tronco, ¿qué es lo que es eso? ¿Dónde está la supe que está ojo? ¿Dónde está el sangre? ¡El sangre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por favor! ¡Y adiós, luchas, 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 luchas! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!